A unos días de estrenarse la película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, el lunario del Auditorio Nacional inauguró la exposición Anyway the Wine Blows Queen, que incluye el vestuario original del filme, así como imágenes exclusivas. A través de la exposición se destaca el 13 de julio de 1985 como la fecha que pasó a la historia de la música como uno de los eventos más importantes, el Live Aid, un concierto masivo que sirvió para recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Sobre un maniquí resalta un atuendo blanco similar al que usaba Freddie Mercury, en otro destaca la camiseta blanca del cantante, gafas oscuras, pantalón de mezclilla y cinturón, mientras que a la entrada de la muestra otro maniquí con bigote luce la capa y corona del rey de Queen. La película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, se estrenará el próximo 2 de noviembre en México. Está basada en la biografía de Freddie Mercury y la historia de Queen. La exposición estará vigente de lunes a sábado hasta el 7 de octubre en el vestíbulo del lunario. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.